Ya me contaron que te complejas de tu imagen Mira al espejo que le interesa el maquillaje Y si eres gorda o flaca todo eso no me importa a mi Yo tampoco soy perfecto y solo se que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma ni con un deseo sabes que nada de ti Heida cambia, prende una vela, reza a Dios Y dale gracias que tenemos este lindo corazón Prende una vela, pide perdón Y por creer que te despea, te digo esta canción Si eres gorda o flaca todo eso no me importa a mi Yo tampoco soy perfecto y solo se que yo te quiero así Música Si eres gorda o flaca todo eso no me importa a mi Yo tampoco soy perfecto y solo se que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma ni con un deseo sabes que nada de ti Heida cambia, prende una vela, reza a Dios y dale gracias que tenemos este lindo corazón Prende una vela, prende una vela, pide perdón Y por creer que tú eres fea, te digo esta canción Si eres gorda o flaca todo eso no me importa a mi Yo tampoco soy perfecto y solo se que yo te quiero así Razón sin cara y te quiero así Música 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 Gracias.